muy buenas a todos estamos en ya por sí son las 9 de la mañana acabamos de tomarnos un cafetito y un pocata y el plan del día es subir a Andorra por la ruta de los contrabandistas a través de Alins y Torre a mi m'agrada beure'n tassa a tu t'agrada dormir massa manies que tens y hay días donde la vida no es un niño y piensas que es mejor en casa dentro del nil estamos en el pueblo de Torre luita per trobar les ganes escolta el cor i encén la cara que el sol quan surti brilles per totor que n'hi ha molta bellesa en aquest món desitges pau i tens la guerra i si volguessis buscar la manera de nos de patir i entén que no m'escoltis massa jo seguiré bevent en tassa manies que tinc y hay días donde la vida no es un niño y piensas que es mejor en casa dentro del nil tots suportem les nostres cares luita per trobar les ganes escolta el cor i encén la cara que el sol quan surti brilles per totor que hi ha molta bellesa en aquest món te va ser mejor en la cara y hay días donde la vida no es un niño hay días donde la vida no es un niño Y piensas que es mejor Tancar-se dins el nil Todos suportamos las nuestras tardas Llega por encontrar las ganas Escolta el corazón y encend la cara Que el sol cuando surti billas Per tu todo Que hay tanta belleza en este mundo Si mires bé, veuràs que maco és aquest món L'estiu és llibertat I vull clamar-lo al teu costat És pura intensitat Promets-me que no acabarà Com un avió De la frontera con Andorra Del Paz del Cabús Y bueno, el día es magnífico Un día soleado Fijaros, este es el punto que hemos hecho A la parada anterior Y las vistas son impresionantes Esta pista es magnífica Mirad ¿Qué vistas más espectaculares? ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!